¿Cuál es el porcentaje en nafta y en GNC que se aumentó? No aumentaba, ¿no? Sí, hacía mucho tiempo que seguía el mismo precio, ¿no es cierto? Y ayer, bueno, ayer se... Dice que empezaban con el tema de que aumentaba todo lo que es el gas natural, el GNC y el gas en garrafo. ¿Cuál fue el motivo por este aumento? ¿De qué? ¿De gas? El aumento de GNC, sí. Y porque dice que aumenta. A partir del 1 de octubre todo lo que es gas aumentaba. Así que por eso, y el precio dice que estaba un poco retraído, o sea que por eso se fue a casi 19 pesos el metro cúbico. Diciendo que hubo muchos aumentos ahora en el año, ¿hubo mucha gente que por ahí venía más a cargar GNC, que se haya cambiado a los tubos de gas? Sí, por supuesto. El mes de septiembre mucha gente se cambió el GNC. Mucha gente cambió. Sí, sí. ¿Y ahora con estos aumentos se escucha por ahí que la gente se queja o carga menos? No, la gente ya ni se queja, ya no se queja porque, imagínate, ya estamos medio como que acostumbrados. O sea que hay que cargar, que se carga menos, que se carga un poquito más. Pero en general la venta no bajó por el aumento, ¿viste? Miguel, por último, ya casi llegando a fin de año, ¿crees que va a haber más aumentos? Mirá, por lo que se dice, que ahí estaría, ya estaría a precio internacional tanto el GNC como los líquidos, ¿viste? Bueno, esperemos que no sea así. Bueno, acá lo vemos ya cargando y seguramente se habrá enterado del aumento, ¿no? Sí, sí, seguro, sí. ¿Cargó menos que antes? ¿Cargó igual? Cargé igual, pero bueno, se nota, se nota la diferencia. ¿Siempre tuvo GNC o lo había cambiado este año por el tema de los aumentos? No, siempre tuve GNC, pero sí, se nota en el bolsillo ahora. O sea, carga lo mismo, pero tiene que pagar más, obvio. ¿Cuánto le cargó ahora? 262. ¿Y eso cuánto le puede llegar a durar? ¿Cuánto puede? Sí, y con eso ponele, no sé, andaré 100 kilómetros, menos de 100 kilómetros. Y si siguen aumentando, seguirá lo mismo cargando, no queda otra, ¿no? Es que no queda otra, tenés que trabajar, así que hay que cargarla, no queda otra. ¿Lo usa para trabajar usted o es particular? Sí, no, para trabajar, para trabajar y particular también. Bueno, acá la vemos que está cargando GNC, ¿no? Hola, qué tal, buenas tardes. Ya vio el cambio, seguramente. Lo acabo de ver. ¿Y qué le parece? ¿Se queja? Sí, como todo en la Argentina, qué sé yo. Sí, habrá que acostumbrarse, pero no sé, hay que acostumbrarse a todo, parece. ¿Lo tuvo siempre a gas o lo cambió este año? No, no, hace bastantes años que lo tengo a gas. Antes convenía mucho más y ahora, bueno, cada vez, cada vez peor. Y a pesar del aumento sigue igual con GNC, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto le cargó ahora? ¿Y llené? ¿Lo llené? O sea que sí, ya notó el cambio ahí en el precio, ¿no? Sí, sí, lo estoy notando ahora. ¿Lo usa particular o para trabajar? Particular, pero vengo al trabajo en el auto, sí.